Bueno, el hecho de no perder es una satisfacción, pero bueno, esa satisfacción la tenemos que también hacer crítica en el sentido de que cuando se acumulan muchos empates te vas dejando cosas en el camino. Entonces ahora llevamos ya tres y creo que tenemos que dar un impulso otra vez para volver a la senda de la victoria, porque creo que lo necesitamos y además nuestra exigencia va a ser trabajar para ello. No, yo creo que tenemos que estar preparados para competir muchos partidos y ahora que tenemos la capacidad de poder rotar, pues también tenemos que ser capaces de que la gente de los Juegos estén disponibles para las necesidades del equipo y llegar al rendimiento que queremos. A partir de ahí, pues la temporada irá hacia adelante, nos encontramos cada vez en momentos más decisivos, partidos más duros y necesitamos que el equipo sea preparando para ello.